Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó el pasado 11 de agosto al empresario Ricardo Salinas Pliego que en un plazo no mayor a 24 horas elimine de sus redes sociales 70 publicaciones denunciadas ante posible violencia política de género contra la senadora Citlaly Hernández, el dueño de TV Azteca rechazó bajar sus tuits, pues argumenta que él no es funcionario ni aspirante a ningún cargo público. A través de redes sociales Salinas Pliego dijo a mí que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral por ejercer mi derecho de réplica y agregó o sea que los corruptos del INE como les dice el presidente nos van a decir a los mexicanos qué hacer en nuestras cuentas de redes sociales. Además pidió a sus seguidores participar en una encuesta en la que les preguntó si debía borrar o no sus publicaciones. Por su parte las senadora de Morena Citlaly Hernández, quien advirtió que se usó un discurso de odio gordofóbico y misógino en su contra por el hecho de ser mujer y ostentar un cargo de elección popular, también reaccionó a las medidas que el INE determinó. El debate es de ideas, no de adjetivos, que atenten contra la dignidad de las personas. Bienvenidas todas las críticas por nuestro actuar político, pero no a la violencia por nuestro género, por nuestro peso, nuestra talla o nuestro cuerpo, dijo. Por unanimidad, la comisión determinó la eliminación de publicaciones adicionales de otras cuentas de la misma red social por comentarios violentos. Además, se ordenó una tutela preventiva para que Ricardo Salinas Pliego se abstenga de emitir manifestaciones que puedan constituir violencia política de género.